Hola hola bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo bueno pues como ven yo aquí ando presumiendo les la visita que tengo hoy en casa y bueno pues miren este hermoso colibrí me anda visitando al igual que las abejitas bueno yo espero que este vídeo les guste y me puedan acompañar hasta el final y 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 que nos llega la lluvia una gran bendición miren mis plantas muy contentas recibiendo las primeras lluvias del año y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.